Los nacidos en Culiacán Así les llaman Culiacán Ahora sí Vamos, espalda con espalda Y van a girar su cabeza Cuando uno vaya diciendo El día de la semana Ok Si voltean para el mismo lado Se van a dar un beso Y si no, cachetada Lunes Nada ¿Quién está diciendo? No le digan nada Yo no le digan nada Por favor, de frente Y tiene que ser rápido Lunes Cachetada Martes Besos Miércoles Jueves Viernes Mili Sábado Domingo Beso Listo Vamos Cuatro y tres Primero las cachetadas Mili Quítese por favor usted Su Su sombrero también Despacito recio No, no, no Solo acuérdate de Acapulco Déjate caer Me voy a desquitar Miren Neurosis le va a decir cómo Sí No No, no Ponte Conan Ponte Miren Pon atención cómo le va a hacer neurosis A ver Ahí va Listo Ahí va Una Ahí va Despacito Así Despacio Ahora sí Ay no Pero tú te lo tienes que dar fuerte Colucci ¿Por qué? ¿Por qué? Mía Tú eres mía Colucci Vámonos Fuerte cuatro mili Él va a pagar todas las que me han hecho Oiga Dos mili Escúchelo bien Dice que si puede superar a mi neurosis en la fuerza Es el reto Dice neurosis que si puede usted superar la fuerza Y en la cachaca Espere yo le doy el beso Ahí está Ahí lo cuantito Vámonos Vas primero ¿Cuántas son? Cuatro Bueno ahí va Vamos Aprieta la quijada Una Dos Tres Una No No ¡Besos! Dale Ahora la otra Ahora la otra Dos Cuéntenme Dos Dos mili Quiere llorar Dos mili Tres Fuerte fuerte Tres mili Tres mili Tres Fuerte 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 Con esta no Con la que quieras Con esta Con la que quieras Ay que tonto eres Ay Qué tonto Eva Tres Una más Última Última Cuatro Ahora los besos 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 Aprovechate Píntale los labios De rojo Besos Número uno Uno por uno Uno por uno Ahí va el primero Uno por uno ¿Cuántos son? Tres Ahí va el primero Así es el cale aquí Así es el cale Así es el cale Claro que sea verdad Así es el cale Uno Ya Un segundo Dos Otro 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 Tiene que subir el nivel Tiene que subir el nivel Ahora va el segundo No ¿Cómo crees? Aprovecha Va el beso Número dos Sí Bésame Oh Qué loco Y ahora va El último Y bien dado Quiero decir una cosa Quiero decir una cosa Aprovechate porque Él anda con dos muchachas de aquí Y yo ando como su mente Quítaselo Quítaselo No que se aproveche Esta sería la tercera Y ahora sí El último apasionado De telenovela Una Dos Tres Vámonos Míralo Míralo ¿Ya se enamoró? Ya se enamoró No, perdón Perdón, perdón Tenía novio, Chavis Ya no Está usted Me siento mal Me siento mal Permítanme Aguántame Regresale los besos Porque está casada No, qué traje Está casada No, no vale Porque no trae un anillo No vale Eh, Guatifor Córtala, córtala Está pasionada No, córtala Pues cómo, qué Cómo se va a besar Si está casada Ahí va el beso El beso ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Mortina y todo! Y luego le di una cachetadita Así ¡Huele! ¡Ay, ay, ay! No, está cerrado los ojos Señor Chavana Espérame tantito Espérame, préstame la mano Te mordelo, ¿no? Huele a divorcio Permítanme No te dejes Me está marcando Gaby Antifaz ¡Ándale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene, señor Chavana? Pues me está marcando Gaby Antifaz ¿Qué onda? ¿Qué hago? Pues está bien Puede contestarle ¿Sí? Puede ser Bueno No, ya tiene novia Él Sí Ay, ya ¿Está bien, no? No, pues el trabajo Es trabajo, señor Chavana Permítanme Me preocupa esto ¿Está casada? ¿Sí o no? No Ay, no Se iba a casar Señor Chavana Lo que pasa es que Uno es profesional Y uno hace lo que la producción No, ve, chapole Desde luego ¿Pero sí tiene pareja? Pues se me hace que tenía Lo decía en la pauta, señor Chavana Y su pareja Ya no Si me estás viendo Perdóname Te amo Y siempre te voy a amar Pero perdón No No, 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 perdone No me das repetición Porque hubo una mordida Pero ¿Quién se la dio a quién? A ver ¿Cómo está bien? Me equivocamos No, no le dio mordida Ya no quiero ver eso Ya no pongan eso Espérenme tantito Mire, para que vean Cómo son las mujeres Perdóname, mi amor ¿Qué? O sea, ¿Cómo te pones a decir eso en televisión? No, mi amor Yo nunca te he faltado el respeto Seguro ¿Seguro? ¿Por qué le estás viendo Que te perdone tu marido? Todos cometemos errores Pero ese no es un error Eso es un calentamiento mortal Perdón Soy profesional No es cierto Esto Perdóname Esto Estás Muy equivocado Al decir eso ¿Cómo no? No es ningún calentamiento Ella está cumpliendo Algo Que se llama Semana inglesa Ay, ay ¿A poco le voy a decir? Señor Mi amor Gaviota ¿Me das este permiso? Porque es Semana inglesa ¡Hombre! No, ¿Cómo dijo? No es Semana inglesa No es Semana inglesa No, no Semana inglesa ¿Semana qué? Inglesa ¿Es inglesa? Dije yo No, iglesia no Ah, no, iglesia no Inglesa Que juegue Que juegue Gloria con Conan La semana inglesa Seguramente yo Seguramente yo Ni trae ¡Gloria! 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 Puede pasar Pero para que yo la bese Pues no, no No puedo No puede porque Oye Yo soy un hombre de valores Pero a lo mejor No te van a tocar besos Ven Ven Sí Espérame Tranquila Tranquila No, nomás Te estoy diciendo Que vengas para acá Espérame Tranquilo ¿Tú serías capaz De darme un beso? Dilo Mira Lo despuesa Oye, mira Conan Tiene Yo nunca te he pedido un beso Tú se Nomás la Espérate tú Tranquilo ¿Tú serías capaz De darme un beso? Claro Claro Tú no te das cuenta Que te está viendo Más de 25 millones de gente Y te estás quemando Con un hombre casado Bueno, pare Es chiquito Porque cuando no estás En acuadro Estás viéndonos Las nachos ¡Oh! ¡Engerda! ¡Oh! No, mire Mejor así lo dejamos Mejor así lo dejamos Porque Ya, mejor así Porque si es cierto Mejor así Ya Muevenla conmigo Saludos a don Armando Y doña Betty Que todas las noches Juegan a la semana inglesa Cuando no están los hijos Ahí andan Juegan a la semana inglesa Lunes, martes También en mi casa Jugamos a la semana inglesa Los domingos Oigan Vámonos Hasta los vestidores Porque el can Canta